Ahora te explicamos, tú no te preocupes. Mira, Yago, aprende. Ojo, estos son buenos, eh. ¿Qué hace aquí? El Stomplish es 2K2. ¿Qué hace aquí Snappy, tú? ¡Snappy, Sniper! Ya sabe nuestro plan, tío. El Nappy es el mayor manipador que existe en la historia. Oye, ¿por qué tontos aldeanos? Porque en Michi la han bufado así, ¿qué te parece? Hostia, pero... Yo hago boom ni es el lingueo. Pero no, pero no. Pero no has dicho que abra. Sí, pero tú abres a Carla. ¿Qué quieres que saque yo como goles? Carla, escúchame. Carla, escúchame. ¿Qué? Sube Tarda a feudal. Para que tenga más seco. Tarda a feudal con mucha pop. Y luego te va a Castillo directa. Espera, es que... A ver. Es que Semur, después de la partida de antes, yo no daría consejos, eh. Mira, Yago. Yago, juega el atlato. Yo no daría consejos. Juega el atlato, anda. Que es un gracioso. Que es el tío más gracioso de Aret. A lo de vos. Juega el atlato, sí, sí, sí. A lo de vos. Qué sinvergüenza, tío. Un juego oportunista, eh. Si le ganas bien, estaría detrás de estos días detrás de la mata. A ver, es que era poco probable. Pero es que Yago se ríe y Yago perdió contra ti también, así. Correcto. Y no se atreva a jugarte. Carla, tienes que hacer... Sube rápida a feudal, sube rápida a feudal. Muy rápido. Sí. Joder, pues ya vamos mal. No, no vamos mal. ¿Por qué va a ser mal? Quítate uno de madera y ya está. Ah, vale. Me quito uno de madera. Madre mía, eh. No me acordaba lo rápido. Semur, el plan es... ¡Ay, ay, ay! Tú abres. Carla mete jinetes. Y yo boomeo para slinguearos y que boomeéis rápido. Y yo ya, entramos en partida luego todos. Yo hago jinetes, ¿no? ¿Qué significa boomear? Voy a hacer seis tc's. No, no, no. Y os paso un huevo de recursos. Que sí, que sí, llame caso. Ya verás. Carla, aginete, en serio. Lo más rápido posible, ¿vale? Dios. Es muy importante. Se me está cobriando, tío. No, no, Carla. Pero qué es para que el partido vaya bien. Por ejemplo. Pero subo rápido a feudal y... Y hace las mejoras económicas. Escucha. Hace las mejoras, mete granjas y luego subes a castillos cuando puedas. Y mete ahí un triple stand-up. Vale. Juega como un guerrero, básicamente. Como haría yo. Pues es difícil esto. Tía, si juego como tú la última partida vamos bien, ¿eh? Tía, tía, tía. Qué fácil es verlos de fuera. Qué fácil es verlos de fuera. ¡Ay, qué es muy bueno el de A, no! No, no, no. Ah, juz. Dios, me una prueba. Qué fácil es verlos de fuera, chaval. Si es el otro rinocerante a mitad de vida, los cazas ha tomado por uno. ¡Ay! No has cambiado, ¿eh? A ver, pero esto es porque... Yo creía que Carla había estado con una smurf por ahí, entrenando a saco. Carla es muy buena jugadora. Y tú, vaya pelita. Yo lo estoy viendo, pero lo hago las cosas muy bien, la verdad. De momento. ¡Ay, mierda! Ya no subo rápido. Bueno. Pues si ya no está subiendo. ¿Está subiendo ya o no? No. Pues no suba rápido. No, no. Ya vete directo a Castillos. Sube con 26 o por ahí. ¿Pero por qué? Pues ya va tarde a final. ¿Para que haga eco? O sea, para que vaya con buena eco para hacer triple stand-up. Por eso que me suba con 26. Con 26 sí que me da tiempo. Con 26 no lo va a dar. Que sí, que sí. Va a aparecer nuevo también. En serio, te lo digo. Que no es poco, que aquí empiezas con más aldeanos. Es verdad. ¡No! 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 Ya está, ya estoy subiendo a Feudal. Y en Feudal, ¿qué dices que hago? ¿Subo a Castillos? Sí, claro. O sea, pero directamente. O sea, la maldita tecla del... Joder, qué difícil es esto. Por mí que se te va a ir con League of Legends. Yo te digo, a mí que ahora no me parecen muy buenas jugadoras. Tiro otra vez. Oye, una cosa, esto... ¿Cuánto veis? Es que se está riendo de ti. De todo este tiempo habrías mejorado algo, tío. Y parece que es al revés. El chaval es menos flamear. Me lo hice forzadamente lo del flameo. No, no, no. A ver. Lo estaba haciendo forzada. Lo estaba haciendo forzada lo del flameo. No, tío. No es flameo, pero yo dije, joder. Pensé que aguantarías un poco más. Porque mi estilo es matar o morir. Madre mía. Es mi estilo. Ya, pero es que es muy previsible. Bueno, pues jugaba 1-9-1 y habría sido previsible. Mira, tiempo sin jugar y dije, joder. Va a hacer el taller y destablo, pumba. ¿Sabes? Es que... Yo siempre hago lo mismo. Y clamao, ¿eh? Yo siempre hago lo mismo y voy a hacerlo siempre. O sea, es buena. Joder, entonces no te quejes. Siempre haré lo mismo. Es donde me ha llegado a ganar. ¡Ay, los casos! Mierda. Ya me olvidé todo. Es donde me ha llevado a ganar al noveno mejor jugador del mundo. ¿Quién es el noveno mejor jugador del mundo? No digas, Juan. Juan no es ni top 100, tío. Voy a venir aquí, ¿vale? Ni top 100 es, Juan. Juan, te da mil vueltas. A ti te ha muillado, Juan, por ejemplo. Es verdad, mentira. No me he muillado nunca. Sí. He perdido contra Juan, sí. Cuando suba a Castillos... Como que, como muy bueno. Que estoy subiendo ya. ¿Qué hago? Que... Sube con cuartel... Ah, no, sube con cuartel, tío. A un cuartel. Tienes que hacer jinete, Carla. Pero rápido, ¿eh? Vale, vale, vale. A un cuartel ya. Con un aldeano, con un aldeano. Empieza a hacer granja, mete... O sea, no tienes que hacer más economía. Vende la piedra si quieres, Carla. Vende la piedra. Ya tienes que granjear. Ha mejor la de oro, la de madera... La granja ya tienes. Vale, mándate... Mándate un aldeano aquí, Carla. O dos. Y haces ahí los establos. Porque imagino que Semur va a abrir ahí, ¿no? Sí, voy a abrir donde se va a joder. Tienes que hacer la revilla, la armadura, las dos de la armadura y ya está. ¿Vale? Vale. Semur al monasterio también le vas curando los... ¿Vale? No, que se paga, Carla, no te jode. Si así conviertes y no están haciendo... ¿Halás algo? Llorón. Se lo hacía de coña. O hay que decir, Carla. Echaba de menos ese. Yo también, Carla. Pero tienes que venir a Córdoba. Joder, tío, se está huyendo. Es que no estoy... Está cinco horas en coche. Tampoco tanto. Sí, cinco horas. Sí, cinco horas tuyas. Estaba... Dos horas y media de medir. Está un poquito más lejos. Seis horas y media. Más, más, más. Yo creo que ocho fáciles. No, 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 no. Lo que dices. Ocho está Barcelona de Cáceres. Qué punta, qué punta de España. Vale, hago un... Un coso de ese si empiezo a hacer jinetes. Sí. Semur va a hacer un castillo y me va a empezar a atalar. Add dos. Yo empecé a tomar por el medio. Add dos. Dos cosos de ese. De momento dos. Y te haces un campamento madera ahí. ¡Suscríbete! ¿Quién es el azul, tío? Ah, este es un 2,1k, algo así. El otro día uno no me hubo contra... No me acuerdo ni contra quién era. Pero es un 2,1 o algo así. Casi tú eres lo ese. Casi, sí, porque yo soy 2k. 2k casi es. Bueno, estoy sacando... ¡Uy! Un jinetillo. Qué mal se me da cortar, tío. Qué pereza me da. No, 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 no. Joder, tío, qué pereza. Qué bien, ya tengo 6. Venga, dale ahí. Tardes. Hola. Hola, tío. Hola. Tiempo de ir a... a Carla. Escuchad. Voy a tener que hacer esto más a menudo, ¿eh? Desaparecer, porque... Para que te cuente menos. Así te quiere alguien. Claro. Así me siento querida. Vamos, elefantes, cortar, por favor, hijo de vida. Ya estamos en el camino, Carla. Vale, mira tú. Yo abro rápido, decía. Es que se nos dan un huevo, los elefantes. Joder, tío, ¿para qué hagas yo más caballos? O sea, llevo... Deja... No le entorpezcas. Y mejor no. Estoy detrás. Que se muestre en el paro no es casualidad, ¿eh? Venga, vamos. Están ahí preparados, ¿eh? He visto algo verde. ¡Corre, Carla! ¡Ataca! ¡Pero si no puede pasar! Carla, tienes que... Tienes que raidear las economías, ¿eh? Matar un montón de alianos. Haz forja si puedes el arrello también. El ataque. Ahí me falta. Y si tienen poca vida... ¡Hostia! Te vuelves aquí, que hay un... Eso no es un castillo, tranquila. Ah, ¿qué es eso? Es un monasterio. Si... ¿Has un monasterio es? Sí, sí. Vete, vete, ataca. Vete, ataca. ¿Hola? Que son nuevos. Voy a hacer un taller. Voy a hacer cositas. Joder, pero esta gente... Hace murallas muy... ¡Shh! Carla, si necesitas curarte, lo dices. Es que... No sé qué edificios son estos. Pero yo he llevado un par de alianos. Ataca. Tú ataca sin miedo. Ataca a ese cordón. Tengo miedo. Bueno, no. No lo maté. Mentira. Joder, cómo... Ay, Dios. A mí el... El silguete tan rápido que tiene esta gente... Esta gente no tiene vida, ¿o qué? Madre mía. ¡Ay! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ole, ole! ¡Oba la economía! ¿Tenemos dos TC solo? Vale, estás atacando. Me toca retirar ya. ¡Muchos monjes! ¡Muchos monjes! Pues se ataca a otro. ¡Muchos monjes! ¡Muchos monjes! Eso nunca lo he entendido de ti, Tato. ¿Por qué metes carretilla tan tarde? Porque llevo los recursos al límite. No, es que tuviese... Es mejor ir a tope con aldeanos antes de meter carretilla. Si te sobran recursos, depende de los centros humanos que tengas. Yo tengo seis centros humanos. ¡Muchos monjes! Carlos, ¿crees que has hecho daño? El Celeste sí. Pero tienes que seguir atacando, eh. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. El azul tiene monaspa. Se hace daño y una puerta, Seymour. ¡Uy! Me iba a pronunciarme. He hecho algo, pero... Ha hecho 40 castillas ahí. ¡Uy! ¡Tienen que comer ya! ¡Ay! Tienes mala suerte. ¡Joder! Se están haciendo... ¡Uf! Esta gente... ¡Rompele monastello! ¡Rompele monastello, Seymour! Métete ahí, Carla. Por los aldeanos de la izquierda. ¡Aaah! ¿Ves? A mí este... Estoy igual y no... Vale, Seymour. Empieza a comerciar. Dale un mercado en la esquina. Carla, empieza a boomear tú también. Vale. Eso me gusta. me gusta. Solo... si por, hoy. excepto... Mrdsty... Perdee... Tres... No, dos... Me vienen... Me vienen. Carla, Carla. Están viniendo por en medio, así que voy a cerrar, no pido más jinetes. Vale, vale. No, no, no estoy aquí nomás. A ver si puedo llegar, le falta de alito. Dios, tengo un montón de aldeanos. Demasiados. Según, empieza a comersear. Ya, ya, ya tiene yo. Me he pasado boomeando. Hombre, igual te va bien, ¿no? Para llegar ahora un poquito y que ellos pasan un poco de impulso. Semur, ¿cuántos saldrían de ti? Eh, 95. Creo que este fue lo máximo que alcanzaste, ¿no? En tu vida. Pero, Semur, tío… ¿Cómo han entrado? Hombre, porque le has dado una ballesta, pedazo de animal. Joder, Semur, solo tenías un trabajo, tío. Me cago en mi puta madre. Solo tenías un trabajo, de verdad. Pero, ¿cómo han entrado, tío? Porque tiene un elefante que te han convertido, animal. Me cago en mi puta madre que me parió. No pasa nada, si por aquí no pueden pasar. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Tengo tres castillos, o sea, ya no te preocupes. Me termina ya balística. Me voy a abrir por aquí, eh. Yo no puedo atacar a lo mismo No, para que lo sepáis Hazle al mercado, termínalo, porfa Pero si ya... Ah, coño Ahora os paso recursos, no os preocupéis Pero, Semur, como eres tan torpe, tío Mira el mapa y mira dónde estás comerciando Por favor Mírame el mapa y mira dónde estás comerciando Hay algo mal ahí Yo considero que es por la zona Pero si pasan las carretas por delante de la pelea Bueno Aquí todo el mundo a pelear Y las carretas también Para que tanquee, ¿no? El golpe Claro Es comerciar de la esquina de abajo Pedazo de torpe Oye, aquí hay iconos nuevos Sí Lo que me sorprende es ver a Semur jugar este mapa Es que es una mierda de mapa ¡Suscríbete! 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 ¡Trae a Zulva flying! ¡Vamos Carla! ¡Pues yo de castillo! ¡Jajaja! ¡Claro, pues no! Está bien. ¡Esté un hombre! Empecé a comerciar Carla, tú también. Sí, sí, sí. Yo voy a subir en... Que yo comida os puedo dar, ¿eh? Otras cosas nos has costido. La comida voy a chorar. A ver, otra. Tengo que formar otro, tío. ¿Y tú estás robando me lloro? Pues te he dicho de comer. Si tienes aquí otro oro entero. Porque está tollando. Y yo hago paladines, ¿no? ¿No? Dices. Sí. Hasta aquí puestos avanzados. Van a tener que venir a limpiar lo de arriba, sí. ¿Tienes la corona? Ah, ven, ¿tás? ¿Tienes que viene a la serie? ¿Va a él? Sí, ya te voy. ¿Va a ti? ¿Va a salir de aquí? Ah, a tener que ir. Esto, esto... La pardilla sería nada ya. Venga, mejora. Estoy bien de comida, Doto. Tienes que sacar elefantes, ¿eh? Claro, tiene, tiene, tiene. Un poco corto de oro, lo único, tío, que no me dan oro. He llevado 240 de oro. Y voló. Es que qué lentos son. Vale, esto es tu problema... Hostia. No pasa nada, ¿eh? No asustarse. Te entiendo, que... Me encargo yo, me encargo yo, tranquilo. Vale, pues voy contigo al ataque entonces. Comercia full calado. Estoy en ello, estoy en ello. Vale. Ya va paladín. Vale. 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 No hablo por aquí. Están abriendo, eh. Joder. ¿Dónde dices que los ponga? Es que nos estamos pegando arriba. Necesitaremos que estés arriba. No lo he venido por el medio, eh. Que no, que por el medio da igual. El verde no puede hacerme nada. Tú tranquilo. Tú vete arriba full. A ese le paro. Es que me falta el castillo. A ver si puedo... Rompe el muro ese. Que me molesta más que me ayuda. Yo. No, tú no. Quienes solo hay piedra que me de, tío. Es que no tengo tres castillos solo y no produzco. Igual tú no tendrías que hacer eso. Son muy buenos, tío. Son muy buenos, tío. Voy a hacer algún estable también porque conviene con usar. Necesitamos... Necesitamos... Necesitamos cositas arriba, eh. Y tiene mucha comida... El gemel puede spamear, usar, eh. Yo necesito oro si tenéis. No. O madera. Madera, sí. Madera, sí. ¿De dónde mandó los caballos? Aquí arriba. Metelos al fondo, si puedes. Metelos al comerse, si Hostia, tiene un montón de alabarte ¿Necesitáis algo? ¿Algún recurso? Joder, letalna, no como un cerdo Ah, hay que matarlo en la rueda, Sergio Cuidado con los alabarderos hoy Ah, no he hecho la cámara de la doble balita, tío, me cago en la puta de oro Ah, no, si la he hecho ¿Cómo que me falta, tío? Tienes que hacer también ingeniero de asedio Tía, la tengo, la tengo, tengo todo de gré Eh, necesito oro, si tenéis Te voy a pasar todo lo que vaya teniendo para que cago en el cielo Te paso un poquito de piedra también Cuidado con los... Carla, tu objetivo es matar todo el rato los alabarderos de asedio, ¿vale? Azules Vale Estaba yendo por los... Las cosas que tiran... Los cañones Eso también, si, si Los onagros... Los onagros... Los onagros es lo que nos mata a la vez Sí, tirate por los onagros, ¿no? O sea, a muerte A muerte, ¿eh, Hernán? Muerte Y fuera ahí también los cañones del río, ¿eh? Sí, eso era lo que estaba intentando... Sí, sí, eso también está bien Ahí Yo mato a los alabaladeros Alabalada, ¿qué? Los alabaladeros Lo que no tienen es mucho mercado Cuidado que se están acercando los onagros Se muestra la alonagro Ya, el tiene ellos Ah, vale Bueno, bueno, bueno Algo está me dando de vuelta, tío Ahora no puedo pasar Mírate los inactivos, tienes 8 millones reparados, Sam 60 inactivos ahora mismo, chaval Bueno, ¿qué estoy diciendo? 60 inactivos, muchacho ¿No le interesaría hacer un poco de uso? ¿Tanto a...? Es que no me he parado, tío Tienen de todo igual a contenerme No, si yo para... Cuidado... Lo que más sirven bien alguna ahora, porque no puedo producir cuatro castillos lo que importaría Pues el tan con las torres esas, eh Da igual, da igual No tienen el comercio entero Si, de verdad Si, de verdad Si, de verdad O sea, hay que seguir presionando Lo que pasa es que hay que comerciar más ¿Cuántas carretas tenéis? Yo creo que tenemos pocas Yo tengo pocas 31 Yo tengo 32 Pocas Hay que tener 100 ¿100 carretas? Hacía de... 170 por hora ¡Cala! ¡Ven a ver! ¡Porty! ¡Porty! ¡Voy! 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 ¡¿Qué puedo pasar?! ¡Ay! ¡Cuidete algo! ¡Tengo muerte! Pero me van a faltar de números, tío Pero no hay que ver Eso al tener bohemios también sumergaba a... Un 80% más tarde Ah, vale ¿No estoy recuperando muy rápido? Si, pero... Si es la distancia lo que le jode No... ¡Venga Carla! No te he ido por los... No te he ido a vivir ¡Voy! Eh... ¡Costrero está libre! ¡Voy! ¡Voy! A ver si ya me hubiera cuenta a ver tío, no tengo... ¡Oro! ¡Carlo, ni pe! ¡Socos los full missiles son los huevos, tío! ¡No echan, eh! Necesito oro, dame oro. No tengo, no tengo, tengo 150. Espérate, espérate, voy a hacer... Voy a hacer moneda el primero. Voy a hacer moneda el primero. Voy a hacer moneda el primero. ¿Cómo no tienes moneda, pedazo de animal? ¡Que nunca la hago, tío! Hay una tecnología que me parece... Me faltan números, tío. Como nunca tiene eco. Sí, tío, es por eso. Necesito matar a los ecos como sea, tío. Estoy en ello. No, que no, que no. No, no, no. Tío. No, me del pie. No, 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 no. No, me da. ¿Qué haces a tus carretas ahí? Me da por saco ya Ay, que no llego Carla, hace establos aquí Vamos a hacer un ataque rápido Vamos a hacer un contraataque Tengo ahí, tengo ahí establos Vale, pues empieza a acumular ahí Deja la parte de arriba Hay que meter más castillos aquí, más muralla Amuralla de aquí hasta aquí No tengo nada de piedra, tío Pues comprará, a mí que me cuenta Tengo yo, tengo yo Te paso yo ¿Dónde está? Te paso la necesidad Todo lo que pueda Que son muchos, vos murió rápido Qué pesado eres, joder Qué pesado eres, tío Luego que por qué no juego con Semo Es que es más pesado Vamos Carla, eh Bueno, estoy en ello Es que tío, no mueren los nagros, tío Te estoy diciendo que hagas otra unidad Pesado No me lo has dicho Te he dicho que hagas elefantes normales Qué bueno, qué bueno, Ana, me lo dices Ay, Carla Se me viene a pasar Cuidado ahí, cuidado ahí Ah, vamos Venga Vamos a entrar rápido Te tiras a por el cañón, ¿vale? Vale Está abierto, está abierto Entra, entra, entra No, 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 no No, no, no Me vienen a otra Carla, mueve los paladines que está bloqueando Ah, por los cañones, por los cañones, Carla Estoy en el frío, estoy en el frío Ah Aquí, aquí ¿Y ahora dónde voy? Arrede, arrede, colonia Vente a la comercia conmigo Voy Vale, Semur, voy a prepararte ahí una vez Estoy quemando elefantes, eh Voy a guardar estos elefantes malitos Pero estoy quemando elefantes Está bien, haz una mezcla de los dos ¿Alguien le tire madera rápido? Yo tengo madera Vale, quédate ahí Sigue tirando los cañones Que yo estoy pegando con los arietes Los cañones, Carla, si puedes Me crea ahí Estoy matando carretas ahora mismo, eh Están distraídos Carla, mueve los paladines estos Voy pa' junto tuyo Métete a la eco A la eco ¿Cómo? Vienen por el pedido a saco, eh A saco chico ¿Cómo que por el pedido? No, no, no tanto Ah, bueno, por aquí, perdona Venga, Carla, aquí, paladines conmigo, eh Full, que hemos roto Voy La mejora del art Quería dar Ahora sí que vienen por aquí No pasa nada No, no pasa nada He perdido siete lanzapidas por un castillo Viste aquí solo O sea, si queréis me sigo aquí Sigue ahí, sigue ahí Si tú, soy una amenaza Siempre soy una amenaza Sí, deja de ser Quiero que venga Álvaro, tío Ostras, los azules, la verde Ponte delante No seas cagada Que me vas a matar a mí ¡Ah! Me ponéis paladines Como tú lo puedes todo Dios, cómo pega los pulmises, chaval Me da buena, Carla Vamos, seguimos Que hemos hecho mucho años Sigue, sigue, sigue Echate un pulín pa' atrás Con los albarneros pa' atrás Que yo los mato Ahí, ahí, ahí Perfecto Cuando estén los azules Te pego Debe, ahora debería perder un poco el púrg No, 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 no. esto es muy bueno eh lo estoy matando comercio eh bien 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 si nos metemos ahí tal vez los anagros a ver si los puede matar si los mete esto puede ser jeje buena buenisimo dios eh lo perdí practica que vale incluso ha dividido el grupillo y todo eh mejor que semo lo estará haciendo si si todavía que ibas a decir eso tío a que viene eso a que viene eso? no lo se estoy peleando contra dos y aquí guay aguantando como un guerrero nosotros lo estará mejor que semo no pasa nada no es algo malo tío si es malo porque carla es una insecta no has dicho antes que juega muy bien jajaja si pero un poco insecta a veces jajaja cuando me interesa hay una guerrera cuando no voy a borrar más danos tío a ver tengo que sobrar más danos morir todos cabrones es que es lo que hemos ganado eh es que es lo que hemos ganado eh a mi me esta avanzando por aqui eh ahora tienen 40.000 en agro estoy tranquilo antes de romper los mercados ellos hacemos vale vale cuidado aqui con para donde llevo los paladines? como lo? comente aqui si quieres conmigo preparale aqui 10 15 paladines a ahhh si como tienes los lagros y los funnices porfa como se es funnice no? no como cae mi elefante ahora chaval tato mi crea no puedo carla mi crea alguien que me crea aqui que me mata echate pa tras un momento echate pa tras un momento pero te jame carla aqui solo tienes que aguantar semu no tienes que pulsear si pulseas y tal si puedes pulsear pulsea pero no le hace falta es un guerrero yo necesito pulsear siempre tengo oro eh de sobra el lonagra ahi yo cuanta carreta te han hecho los ojos chiribizas pero ven aqui protégeme a mi si que ves carretas y te mueves loca no vente corriendo a cedera se puedes perfecto madera? alguien madera? para que luego digas que no te gusta minchi menuda partidada que estas jugando no hay esta guapa y se mas las cosas como son mira te dejo ahí dos pijinetes te dejo ahí dos pijinetes oh fuck que pelito vente vi no hay no hay no hay Si tengo un par de ballestas O que meta paladines cala Cala, metelas tu, vale Vale, no te lo llevo Solo dos paladines Vale, vale Te estoy haciendo arietos Ya los tiras para atrás Cuidado, Cuidado, Cuidado Que te matan No, que estos son tanques De combate Mira que podemos subir la cara con el user, eh Mira, mira, mira ya ¡Ole! 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 Aquí podemos rodear ese muli, está abierto Por si quieren mandar elefantes también, pero bueno Vamos al ataque Vale, vale Aquí vas full Carla Construye establo cerca de los talleres, si puedes Vale ¿Dónde están mis siete granjeros? Te han tirado arietes, ¿no? Sí Estoy mandando más todo el rato Tengo cinco mil de oro, eh Vale, vale ¿Qué? 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 Estas paladines enviarlas a tu maldita Eh, 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 eh Se ha bugueado Me amo Y dame, y dame todo lo que tenga, anda Bueno, no, dame mil de oro, venga Esclava Vamos, esclava, rápido Te esclava, gracias A ver, ¿dónde quieres que me meta? A ver, ¿dónde quieres que me meta? La partida tiene que ser digna del... del YouTube Aprendamos Pacho, que hacen los malgudais Querid juntaros ya, pesadilla Yo necesito madera, si tenéis, eh Sí, tengo yo, tengo yo Estoy mandando aquí, Aria, eh, Semur Cambia el pus ahora, eh Por completo Ah, ¿voy para el medio o qué? Yo creo que es mejor que te centres ahí Que vamos a hacer mucho a él Ya, voy por el medio, voy por el medio, venga, va Mi producto ruido lo he puesto ya a partir de ahora, ¿vale? Lo que muere aquí, que muere Sí, sí, exacto Buaaah Que un agro, chaval ¿Dónde vais, señor? ¿Otra vez? ¿Que necesitas ocula? Aquí, aquí, aquí Eso se merece un clip, Costa De ese un agro Que ellos están despistados Que ellos están despistados Todo lo que muere arriba Semur ya no saquen más Hay que moverles Que bien, maté los cañones Yo creo que el verde está slingueando Que tanto que veo Están muertos, están muertos Ah, está abierto Ay, cago en la puta, ha entrado aquí ¿Dónde? Ah, que han cerrado Jeje, que bien ¡Qué ilusión! ¡Vamos! Partidazas, chaval Uff Qué bueno eres, Carlita, eh Joder, sí No hay equipazos, chaval Joder, Carla, es que he hecho todo el trabajo, tío Están muy bien, la verdad Mejor que Iago, si hubiese jugado, seguro Sí No lo dudo No lo dudo Yo he pensado que no ganabais, eh, tío Está jodida, eh Las torres de bombarderos, si tuvieran balística, serían dios, eh Oye, hemos ganado No tenían balística A un 2.451, un 2.043 y un 1.804 Claro, la ha ganado A eso Hombre, a ver En verdad, estuve jugando todo este tiempo, ¿sabes? El verde ha slinkeado Sí, ¿no? 105.000 recursos No jodas 105.000 recursos ha slingado el verde Lo que no entiendo muy bien es que, si tú eres el mejor, ¿por qué no juegas tú? ¿Sabes si te slingue el peor del equipo? Hombre, porque yo creo que el escarmenio se flojea mucho No tiene unidad esa Para este mapa Sí ¿Te has sido random? No, no Yo elegí a mogoles Yo fui la que más cosas os di 5.000, no, o al revés Era la más económica del equipo Normal, eh Oye, ¿y termenios qué hacen? La azul y la que tiene el azul y el verde son nuevas ¿Ha visto cómo tienen campamento madreros? Sí, es que yo pensé que eran carretas, o sea, carretas de comercio Sí, sí, sí parecen Pero ¿cuándo llevas sin jugar, Carla? Llevo un ratito Un rato No sé cuándo salieron Es que es muy useless el armenio, eh No vale para nada, eh No vale para nada, eh Tiren monjes y poco más Puedes tener montaje Un rato Un rato La juventud Un rato Un rato Un rampante Un rato Un rato Y c store Un rato Un rato ¡Gracias!